Los charros de Chalco 36 ya en lo que fueron las faenas de ruedo Juan Carlos Bernalde califica jineteada de 20 puntos Antonio Aboites en lo que fue el lazo de cabeza calificado de 31 puntos ya con 2 de tiempo Ejecutando el pian de ruedo Luis Alonso Aboites con 13 de floreo a la base de 10 Con también espectacular remate y 2 de tiempo Se llevó 30 puntos para cerrar esta brillante terna en 61 unidades Y 203 hasta ese momento a la causa de Chalco Pero volvamos con el equipo de la Nacional de Charros Que también hicieron buena terna al acumular 63 unidades Encabezados por el lazo de cabeza de Mere López Que costó de los jueces 31 puntos Y Diego el Pegaso Real Basurto acumularía 32 de lo que fue el pial de ruedo Ambos con 3 de tiempo La Nacional de Charros capitaneada por Patricio Antuñano Luis Loza logrando el lazo de cabeza calificado por los jueces de 31 puntos Y en lo que fue el pial de ruedo su hermano Jorge en su segunda oportunidad De 25 con 3 de tiempo para 28 Esta terna costó 62 unidades Y hasta ese momento las hojas de calificación indicaban para Chalco 36 203 puntos La Nacional de Charros de Diego Basurto 226 Y la Nacional de Charros de Patricio Antuñano 196 Como podemos ver nada para nadie y todo se decidiría en las siguientes faenas En esta ocasión Chalco 36 en el jineteo de Yegua A través de Fidel Hernández logró monta que partió de 16 Acumulando en esta ocasión 4 adicionales y 2 de tiempo para 22 Ellos tuvieron fortuna en lo que fueron las manganas a caballo A través de Antonio Aboites de 16 con 11 de floreo para 27 y 3 de tiempo 30 puntos Y llegar a 258 bonos Y la buena fortuna que traía la Nacional de Charros se vio mermada Con esta mangana de Mero López calificada de 27 puntos Llegando a 268 hasta antes del paso La Nacional de Charros de Patricio Antuñano venía cerrando fuerte Y Salvador Pérez Pérez Vítero logró mangana al rematar de rodada 19 puntos Y una más a caballo a través del famoso mexicano calificada de 18 para 255 hasta antes del paso Como podemos apreciar todo se decidió en la última faena Donde Fidel Hernández metió paso para Chalco 36 Que calificó para 25 unidades 283 que le otorgaron la segunda posición en esta final Y el equipo de Diego Basurto quienes traían ligera ventaja hasta antes de entrar al paso de la muerte Quisieron aprovechar la misma Sin embargo en lo que fue el paso de la muerte realizado por el Pegaso Como podemos apreciar parecía todo normal Sin embargo la yegua le responde con intensos reparos Sus compañeros lo acompañan para evitar que Diego sea desmontado Lamentablemente la yegua traía muchísimas ganas Le reparó como vemos en forma precisa Hasta que no pudo mantenerse más en los gomos de la misma Y fue derribado quedándose en 268 puntos Lo que le otorgó la tercera posición en esta final doble A Por parte de la Nacional de Charros Luis Enrique Pérez el famoso mexicano Ya sabiendo los resultados Se la jugó en el paso de la muerte de 29 puntos Quedando en 284 en la primera posición Ganadores de la final doble A Y en la ceremonia de premiación El presidente de la decana de charrería Fernando Rodríguez Acompañado del vicepresidente De la Nacional de Charros Jorge Humberto Jiménez Entregaron los premios correspondientes Al tercer lugar Un remolque para dos caballos A la Nacional de Charros Capitaneada por Diego Basurto En la segunda posición Un remolque para cuatro caballos A los amigos de Chalco 36 de la familia Boites Y en primerísima posición Una pick up último modelo A la Nacional de Charros En esta ocasión capitaneada Por Patricio Antuñano Y en forma de agradecimiento Los campeones dieron una vuelta al ruedo Aplaudidos por el público Que asistieron en gran número A esta gran final Aprovecho para saludarlos Y mandarles un abrazo con mucho cariño A todos los que me siguen Aquí por mis redes sociales Como ustedes saben Son momentos de estar en casa De cuidarnos De cuidar a nuestras familias Son momentos de ayudar A quienes más lo necesitan Hay que apoyar A nuestros amigos artesanos A nuestros amigos Que tengan negocios de comida Hay que ayudarnos entre todos Yo les digo Que Dios mediante Vamos a salir bien librados De esta contingencia Y nos vamos a poder volver a ver En los lienzos En las calles En las plazas Vamos a poder volver a convivir Como antes Platicar Abrazarnos Vamos a poder Volver a hacer lo que más nos gusta Que es charrear Por favor No se desesperen Quédense en casa Les mando un fuerte abrazo Su amigo José Antonio Salcedo López ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.